Hola hija, pues muy preocupada, fíjate que el otro día estaba hablando con mi comadre y que me contó que su esposo se intoxicó tomando aceites esenciales Y dije, ay Dios mío, y luego que me encuentro a mi vecina doña Lichola de 24, ¿te acuerdas? Pues fíjate que su sobrina el otro día se llenó todititita de ronchas, toda toda llena Que es que porque se puso un aceite esencial de limón y que antes de trabajar Y que cuando llegó ya sí estaba, y para acabarla de amolar hija, ¿te acuerdas de Don Cuco? Ah, pues ¿qué crees? Que le recomendaron un aceite esencial de lavanda, que para que su nieto estuviera tranquilito, que porque le salió bien chillón ¿Y qué crees hija? Pues que se le puso bien malito, que toda su pielecita roja, 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 y que lloraba y lloraba en vez de que estuviera tranquilito Y dije, ay no, mi cari vende aceititos, déjale, pregúntame si siento que son peligrosos Y mi respuesta fue, sí, ¿quieres saber por qué? Acompáñame a ver este video Desde 1928, cuando el bioquímico francés René Gattefossé utilizó por primera vez el término aromaterapia Básicamente consistía en aprovechar la bioquímica de las moléculas de dichos aceites esenciales Para promover el proceso de autocuración del cuerpo Y si es cierto que son en teoría totalmente naturales, entonces ¿por qué son tan peligrosos? Número 1, porque no son aceites 100% puros Y es que el mercado está plagado de miles de marcas y con ellas millones de pseudo aceites esenciales Y que contienen poco o nada de real aceite esencial Y debido al enorme gasto que requiere la producción de un aceite esencial Optan por medidas más rápidas, fáciles y económicas Como lo es la producción en un laboratorio y con sustancias sintéticas Y terminas comprándote una esencia en vez de un aceite esencial Ya que en lugar de cosechar, sembrar y destilar con la mejor calidad posible Pasa que te compras un aceite esencial según tú Y terminas con que el aceite casi no huele a nada O no te ayuda como creías porque resulta que te vendieron un aceite rellenado Como es tan caro producir un aceite esencial En un botecito que te dicen que es aceite esencial de lavanda Te le ponen la mitad si bien te va Y lo llenan con otras sustancias Como aceites vehiculares Como lo es el aceite de olivo o el aceite de coco Y aún así te lo quieren vender como 100% puro Pero no es así Y pasa que los usas Y podrías tener una mala experiencia Que va desde irritación en la garganta cuando lo inhalas Una irritación en la piel cuando lo untas Hasta una intoxicación muy grave por usar sustancias sintéticas Ah, pero sigan usando sus esencias, ¿verdad? Que están bien baratas Número 2 Porque no todos los aceites esenciales se ingieren Si compras estos pseudo aceites esenciales por obvias razones No se pueden ingerir Si ya de entrada te dicen no se ingieren Ey, focos rojos Quizás no sea un aceite esencial Y es que una cosa es inhalarlo Y que esas sustancias te lleguen a causar una alergia En tus vías respiratorias Otra cosa es untarlas Y que gracias a esas sustancias sintéticas Te causen alguna irritación en la piel Ah, pero tomarlas Eso sí es mucho más peligroso Porque dichas sustancias ya no van a tener un filtro Como lo es tu nariz o tu piel Sino que entrará con todo tu organismo a través de tu boca Y podría intoxicarte más allá de un enrojecimiento O de un sacudido Sino que ha habido casos mucho más extremos Que se ha necesitado hospitalización Ahora Que si tú adquieres una marca Reconocida Que te garantiza Que sus aceites esenciales son 100% puros Como en el caso de John Living Ah, pues también existe un pequeño riesgo Y es el de ingerir un aceite esencial Que en el momento de su extracción Surge una sustancia que podría ser tóxica Y no se recomienda tomar Como es el caso de la eburnea Que el 90% de esta planta En su momento de destilación Proporciona una sustancia llamada Salicilato de metilo natural El cual es una variante Del ácido acetil salicílico O mejor conocida como aspirina La cual en altas concentraciones Podría ser tóxica O como es el caso Del neroli y del jazmín Que sus hojas son tan delicadas Que no soportan una destilación Así que hacen uso De otros procedimientos Que necesitan pequeñas cantidades de solventes Y que dicha sustancia No se recomienda ingerir Número 3 Porque algunos son Fotosensibles o fototóxicos Y es que es bien sabido Que los cítricos Tienen una reacción en tu piel Si la expones al sol Y es que no sé si te ha pasado Pero a mí por ejemplo Si yo pelo una mandarina O exprimo un limón Me comienza a picar la piel Pero peor Si salgo al sol Lo más probable Es que se me manche la mano Pues lo mismo puede suceder Con los aceites esenciales cítricos Como es la mandarina El limón La naranja La bergamota Pero por qué pasa esto Y es que nuestra piel Es naturalmente sensible A los rayos ultravioleta Y si recibimos demasiado Como es en el caso De las vacaciones En una alberquita O en el balneario Pasa que te quemas Te pones todo rojito Y te arde horrible Ahora Imagínate Colócate un aceite esencial Fotosensible Sobre la piel Estos aceites esenciales Captan con mayor facilidad Los rayos ultravioleta Y lo que sucederá Y lo que sucederá Es que recibiremos Una dosis mayor De rayos UV Que causará Síntomas parecidos A las quemaduras de sol Como lo es Enrojecimiento Picazón Ardor Y zarpullido Número 4 Porque podría ser alérgico A un aceite esencial específico Así es Por naturaleza Todos tenemos A lo largo de nuestras vidas A algún tipo de alergia Yo por ejemplo Tengo una súper alergia Al maní O al cacahuate Como le llamamos en México Y seguro seguro Si yo viera un aceite esencial De maní En John Living Estaría tentada A usarlo Pero no lo haría Porque yo ya sé Con anticipación Que soy alérgica A esa sustancia Y pues si yo sé Que me hace daño Yo sé que me lleno de ronchas Pues ni tonta Que me voy a poner A usar un aceite esencial De cacahuate ¿Verdad? Entonces Si sabes que eres alérgico A la lavanda Y se te ocurre usar Un aceite esencial De lavanda De John Living Y te preguntas ¿Será que este producto De John Living Me hizo daño? No le eches la culpa Al producto Si ya sabes tu condición Pero ¿Qué pasa Cuando no sabes Que eres alérgico? ¿Qué tal si de repente Usas Languilang O usas árbol de té Y te sale una alergia? Ah bueno Pues para ello Siempre se recomienda Hacer un test de tolerancia Sobre todo En casos Donde las personas Son muy alérgicas No creas Que esto es como Que muy común Pero si eres De los que a todo Le tienen alergia Pues más vale Que te hagas una Pruedita en la piel Y si no ves Ninguna reacción Adelante Y es que Aunque no hemos sabido Casos certeros De dichas alergias Aún así John Levy Nos recomienda Hacer una prueba De parche Que consiste En aplicar Una gotita De aceite esencial En la piel Esperar Una o dos horas Para asegurarte Que no haya reacción Alguna Y si por algo Sientes Alguna picazón Algún ardorcito O te sale Algún granito John Levy Nos recomienda Agregar un aceite Portador En la zona Bastante Hasta que Se quite La molestia Y es que Existen unos aceites Esenciales Que les llamamos Calientes Y son aquellos Que nos da una sensación De calor Al momento de untarlos En la piel Como son La canela El hierba limón La menta El orégano El tomillo Y tips Y para evitar esto Y más Nos vamos al siguiente punto Número 5 Porque los usas En exceso Y es que todo Absolutamente Todo lo que uses En exceso Te va a hacer daño Hasta el agua Que es lo más saludable Que podrás beber Tomarle el exceso Te causaría síntomas Como náuseas Dolor de cabeza Y mareos Debido al exceso De hidratación En fin Pero hablando De los aceites esenciales Pasa que tenemos Una frecuencia Marcada por seguridad De una a dos gotas Tres o cuatro veces al día Si es que así lo deseas Y no es que te haga daño Usar tus aceites esenciales Más veces Es que estas medidas Son utilizadas Para minimizar Cualquier riesgo De intoxicación Por acumulación De químicos naturales Del aceite esencial Dando lugar A síntomas alérgicos Como Sensibilidad E irritación En la piel Malestar estomacal Y dificultad Para respirar Y es que tampoco Te la vas a pasar Nadando en aceite esencial ¿Verdad? Número 6 Porque algunos No se recomienda Durante el embarazo La razón Es porque Algunos aceites esenciales Podrían tener Alguna actividad Estrogénica Como lo son La salvia El tamaceto El hisopo Y el hinojo Y por obvias razones El esclarecens Que pues nos ayudan A regular Nuestro ciclo hormonal Digo No sé mucho Del tema No soy una experta Pero pues No queremos descontrolar Tu sistema hormonal Y esto sucede Con el uso excesivo Número 7 Porque no usas La dosificación correcta Y es que Para minimizar Cualquier reacción Lo más seguro Es que los uses Diluidos Así es Usar siempre Tu aceite esencial Diluido Con un aceite portador En una dilución básica De una gota Por cada mililitro De aceite portador De esa manera No solo te rinden Más tus aceites esenciales Sino que minimizamos Cualquier reacción Que tenga tu piel Además de que Lograrás Esparcir mucho más Tu aceite esencial En tu piel Y es que En el caso De los aceites esenciales De John Leading Vienen tan puros Vienen tan concentrados Que a veces Una sola gota Directa en tu piel Podría causarte Alguna comezoncita Como que lo sientes caliente Y por supuesto Esto en caso De pieles sensibles Y bueno No es una ciencia Saber que La piel de los niños Y de los bebés Es muchísimo más sensible Que la nuestra Y pues en el caso De los aceites esenciales Por supuesto Que debemos tener Mucho más cuidado En la dilución Que usamos en ellos Y para ello Te voy a dejar Una gráfica Donde viene especificado Una recomendación De cómo diluir Tus aceites esenciales Para ellos Y si ya estás En mi organización Seguro que te lo envié O lo haré En estos días No te preocupes Y pues bueno Vámonos al siguiente punto Número 8 Porque tienes Alguna condición médica Que te pide Evitar Algunos aceites esenciales Y es el caso De la epilepsia Por ejemplo Donde se pide Que evites Algunos aceites esenciales Que por su naturaleza Y sus propiedades Naturales No deberías usar Albaca Por ejemplo Gauteria Romero Y eucalipto Y como es el caso También De la hipertensión Se puede usar En pocas cantidades La menta El tomillo Y el romero Y es que siempre Vamos a recomendarte Que consultes A tu médico Antes de consumir Cualquier aceite esencial Para que te explique Cuál sería La reacción De los aceites esenciales Interactuando Con tu medicamento Así que sí Sí son muy 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 peligrosos Y por eso Te recomiendo Que cuando quieras Comprar tus aceites esenciales Te asegures Que la marca Que vas a adquirir Te den la confianza De que sus aceites Son 100% puros Y que se pueden ingerir Y bueno Ya sabes Que yo te puedo recomendar A ojos cerrados La marca de John Living Que es la que recomiendo Y represento Que para darte Las recomendaciones necesarias Siempre voy a estar ahí Para ayudarte Si estás en mi organización Y de esa manera Puedas disfrutar De la aromaterapia Sin miedos De manera segura Y responsable Y eso es todo Por el día de hoy Si te gustó Mi video Regálame un like Suscríbete A mi canal Y sígueme En mis redes sociales Que te voy a dejar Aquí abajo Mándame un mensajito Si quieres adquirir Tus aceites esenciales Y presiona La campanita Si quieres que te avise El siguiente video Que voy a subir Y nos vemos En la siguiente Bye 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 bye